Soy José de UrbanFit. En conjunto con Esparta los queremos invitar a salir a los parques, a salir a las plazas y para eso les tenemos una rutina con tres implementos. Balón medicinal, kettlebell y un mat. Vamos con todo, disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.